Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hoche y en este video, como pueden ver, me corté el pelo, me teñí las raíces, finalmente, pero ese no es el tema del video. Hoy les voy a enseñar cómo cuidar su cabello para que esté fuerte, brillante, manejable e hidratado. Básicamente, recuperar todo lo que se pierde al decolorarlo tanto, cuando tienes el cabello seco o ambas, como yo. Desde que empecé a decolorarme el cabello hace unos 9 meses, aquí les voy a dejar el video de cuando me teñí el cabello gris y de los cuidados que tenía en ese entonces. Desde ahí, que he aprendido muchísimo. Uso otros productos, he dejado algunos hábitos, he incorporado nuevos, mi rutina en general ha cambiado mucho. Y siento que, al fin, he encontrado una que realmente me está ayudando. Muchos, y antes me incluía en este grupo de personas que solo se preocupan del tema estético. Pero pasamos por alto cosas tan importantes como la estructura del cabello, la cutícula, las puntas, la salud en general del cabello. Nos preocupamos solamente de, quiero llegar a este tono, quiero llegar a este tono, quiero llegar a este tono. Aquí dejo de incluirme porque yo era consciente de que si quería llevar un rubio platinado o gris, debía tener muchos cuidados. Cambios de hábitos, productos e invertir mucho dinero. Pero bueno, esto es muy importante porque un cabello que está saludable, se ve muchísimo mejor, independiente del color que tenga, a un cabello, no sé, con un color rubio platinado, pero más seco que el desierto de Atacama. Así que, sin más bla bla, que a muchos no les gusta, aunque sea necesaria para la comprensión del video, comencemos. El primer punto que vamos a tocar es lo básico, lavarse el cabello. Más específico, cada cuantos. Personalmente, tengo el cabello seco. Antes, cuando lo tenía natural, virgen, lo lavaba cada dos días. Actualmente, de Colorado, lo lavo hasta cada cinco días. A pesar de que soy partidario de que lavarse el cabello todos los días no es algo bueno, por los detergentes del champú, por los componentes del agua que pueden resecar el cabello, lo que se gasta en agua, etc. Cinco días es mucho hasta para mí. Así que, lo que hago es ponerme mucho aceite de coco en las puntas, principalmente. Además de actuar como una muy buena mascarilla hidratante, también, de alguna forma, reemplaza la grasa que nos falta. Así, el champú no penetra tan duro, porque ese es el objetivo del champú, eliminar la grasa. Pero cuando no tenemos, el champú lo va a resecar. Hablando de champú, el que usemos también influye muchísimo. Deben asegurarse de que no contenga sal, porque lo va a resecar. Además de que diga pH balanceado, ayuda precisamente a balancear el pH de nuestro cabello, que se pudo haber alterado por la contaminación del ambiente, algún otro producto que usamos, la misma agua potable con la que nos lavamos el cabello. Yo uso el de la línea restauración de Pantene. Es bastante bueno y económico. De hecho, nunca lo he comprado. Siempre viene incluido en un pack, ya sea con el acondicionador, con un aceite. Por eso mismo tengo dos botellas. Otro dato que dice es que tiene una fórmula pro vitaminas, que aporta las proteínas que se pierden principalmente en las puntas. Honestamente, no sé qué quiere decir eso, pero deja el pelo bonito. Y huele rico. Por lejos, mi acondicionador favorito es el... Es este de Pantene. Con un nombre que no puedo pronunciar. No me juzguen. Mi inglés es peor que el de Lucho Jara. También de la línea restauración. Sí, ese. Como lo dice el nombre, se deja tres minutos, pero siento que esa cantidad sería más para un daño promedio. Y como la decoloración es un daño importante, lo dejo de cinco a seis minutos. Si tienes el cabello decolorado, seco o ambas, sabrás que no se puede mantener el mismo largo que tenías antes de todos estos procesos químicos. O sea, de que se puede, se puede. Pero si quieres tenerlo bonito y fácil de mantener hidratado, no, no es lo ideal. Yo partí teniendo mi cabello hasta acá. Al decolorarlo y teñirlo tuve que cortarlo hasta acá. Y hace una semana lo tuve que cortar hasta acá. Para la próxima me rapo. Pero la verdad es que a mí no me complica cortarlo. Tal vez raparlo sí, pero... Tenerlo corto significa que la grasa que produce nuestro cuero cabelludo no le va a costar tanto llegar hasta las puntas. El largo que puedas tenerlo después de decolorarlo va a depender solamente de qué tanto produzca grasa tu cuero cabelludo y a qué velocidad. O lo que estás dispuesto a invertir de tiempo y dinero a hidratarlo con productos. Lo que nos lleva al siguiente punto. Cortar periódicamente las puntas. Al menos una vez al mes. Hay veces en que las puntas solo están secas y hay que hidratarlas ya sea con mascarillas, aceites o lo que sea. Pero hay casos en que las puntas se abren. Como que se dividen en dos. Ahí es mejor cortarlas. Y cuando digo las puntas es solo eso. No como el concepto de puntas que tienen los peluqueros. Lo que yo hago es usar una de estas tijeras chiquititas y voy cortando punta por punta. Y sí, es muy tardío. Pero lo hago cuando estoy aburrido y no tengo nada más que hacer. No alcanza a ser ni siquiera un centímetro lo que corto. Así que por el contrario a lo que parece, el cabello crece más rápido. Deshacerte de estas puntas hace completamente la diferencia en la apariencia del cabello. Ahora, si eres ese tipo de personas que se resiste a cortarse aunque sea un milímetro de cabello. Puedes usar una de estas ampollas que son más potentes y concentradas. Te pueden ayudar muchísimo. Yo las suelo usar solamente cuando me acabo de decolorar y teñir las raíces. Como ahora. O cuando tengo el cabello muy dañado. Me ayudan sobre todo a recuperar la fuerza. Cuando te decoloras, si no lo haces bien, te quedan como los cabellitos elásticos. Algunos lo llaman cabellos chiclosos. Bueno, estas ampollas te pueden ayudar muchísimo en eso. A mí nunca me ha pasado que me quede el cabello en chicloso por la decoloración. Pero sí cuando ocupaba la plancha. Teniendo el cabello decolorado. Les juro que cuando las usas, sientes la diferencia desde el primer uso. Y no es porque lo diga acá, sino que lo he comprobado. Yo uso estas de pancón. Se llaman 3 minutos de rescate. Restauración. Para mantenerlo hidratado, a mí me encanta usar aceite de coco. Es un poquito pesado, pero si se usa solamente las puntas, está perfecto. Más que nada lo uso en las noches y después de lavarlo. Durante la noche porque, no sé ustedes, pero yo despierto con el cabello seco. Y como este es un aceite pesado, lo mantiene hidratado durante toda la noche. Y al despertar, ya se habrá absorbido. Para el resto del cabello me gusta usar estos aceites que son más ligeros. El que más uso es este de Garnier. El super óleo hecho. Y también tengo este otro que es de Pantene. Pero ambos tienen la misma función de dar brillo. Pero este tiene más, como sellar la cutícula, sellar las puntas, es termoprotector. Entonces, si pueden comprar este, cómprenlo. Este no está mal, pero ambos tienen el mismo precio. Así que vale más la pena este. Entre lavado y lavado, mi cabello tiende a resecarse. Como que en vez de engrasarse como una persona común, se va secando. Las puntas sobre todo. Es como si el efecto del acondicionador se fuera yendo. Con razón dice que es de uso diario. Y estos aceites, en vez de absorberse, como que se quedan por fuera. Y empiezan a dar esa apariencia de cabello grasoso. Así que en estos casos, prefiero usar algo más hecho a base de agua. Para eso tengo dos opciones. La primera es esta crema para peinar de Pantene. De la línea hidrocauterización. Me gusta, es buena, cumple con su función. Pero lo único que no logro pasar es el olor. Es muy dulce y muy fuerte. Esta solamente se aplica en el cabello y listo. En cambio, la otra opción se necesita enjuague. Es esta mascarilla de Pantene de la línea restauración. Es una mascarilla intensiva. Creo que de todo, este es mi producto favorito. Junto con el acondicionador. En las instrucciones dice que se deja 3 minutos. Pero yo lo dejo como mínimo 15. 15 para mantener la hidratación. Y 30 para cuando ya tengo el cabello ultra seco. Y hasta quebradizo. Sí, es mucho más de lo que indica. Pero en 3 minutos no siento ninguna diferencia. Pero con 30 es que transforma mi cabello. Se siente como cuando lo tenía sin decolorar. A ese nivel. De verdad tienen que probarlo. A veces mezclo la mascarilla con estos pigmentos morados. Que es para mantener el gris. Después de dejarlo 15 o 30 minutos. Lo enjuago con agua fría. Y me pongo un poco de aceite de coco. Como pueden ver, amo el aceite de coco. Y Pantene. La temperatura del agua influye muchísimo al estado del cabello. Y va más allá de decir. Secadora, tenazas, dañan mucho el cabello. ¿Verdad? La razón es que las temperaturas altas abren la cutícula. La cutícula es la capa externa que protege al interior del cabello. Son como los poros. Como los que tenemos en la piel. Al abrirlos con calor. Dejamos que entren o escapen proteínas. Esto te puede jugar en contra. O si lo sabes manejar. Lo puedes usar a tu favor. Aquí voy a hacer un resumen y repaso de todo. Y es que lo que yo hago es humedecer mi cabello con agua fría. Me pongo el champú. Y lo retiro con agua tibia. Así abro la cutícula un poco. Y el acondicionador que pongo después. Penetra mucho mejor. Lo dejo actuar de 5 a 6 minutos. Y para retirarlo uso agua fría. El agua fría cierra la cutícula. Y para terminar de sellarla. Se puede usar otro producto. Como este aceite de carneal. O esta crema de peinar de Pantene. Otra cosa que dejé hace muy poco. Ya de forma definitiva. Es la plancha. Una de las razones por las cuales me corté el cabello. Es que cuando me teñí por primera vez. Lo cuidaba. Pero seguía usando la plancha. La dejé usar por muchísimos meses. Eventualmente el cabello me creció. Y me corté todo lo que en un principio no supe cuidar bien. Mi cabello era otro. Y si. Dije era. Porque. Se me ocurrió la brillante idea de volver a ocupar la plancha. La cagué. No alcanzé a planchar mucho. Pero se notaba demasiado la diferencia. Entre el mechón que había planchado. Y el resto que no. Así que desde ahí no quiero volver a ver la plancha ni pintura. Aunque la culpa sea mía ¿no? De la plancha. Si bien la cutícula se puede ir debilitando con. El decolorante. Los tintes. La plancha. También se puede debilitar con algo tan cotidiano como. El peinado. El peine que uses. Aunque no lo crean. Influye muchísimo. Yo antes usaba este. Que como pueden ver. Tiene los dientes. Muy juntos unos de otros. Y siempre me preguntaba. ¿Qué era lo que se acumulaba acá? No estoy seguro porque no soy profesional. Pero creo. Que era la cutícula que se estaba degastando. Y claro. Eso explicaría por qué mi cabello cada vez estaba más finito. Y más débil. La mejor opción para peinar. Es uno de estos peines con los dientes gruesos. Y separados. O simplemente tus dedos. Y eso fue todo. Espero que este video no quede tan largo. No porque a ustedes no les guste. Sino porque me demoro más que p***a editando. Bueno. Espero que les haya gustado. Y si fue así. Denle like. Compártanlo. Suscríbanse. Y activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube le avise cada vez que suba un nuevo video. Y sean el primero en verlo. Y ahora los saludos. Un saludo a Claudio Reyes. Un saludo a David Sosa. Un saludo a Pablo Cortés. Un saludo a Raimundo. Un saludo a Javier Cortés. Un saludo a Cami Jiménez. Un saludo a Josmar Zambrano. Un saludo a Aarón Herrera. Y un saludo a Celeste Núñez. Chao. Los quiero. Un saludo a Isaac Rutger. Javier Cortés. Chao. 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 Gracias por ver el video.